y ya bueno aquí estamos esperando que cargue el juego algo le voy a contar completamos el centro urbano nivel 6 capítulo 8 listo vamos para el capítulo 9 convergencia o convales eso mismo construir la cantera mejorar casa al 5 entrenar al aldeano asignar al aldeano derrotar una tribu nivel 2 o superior capítulo 9 listo capítulo 10 expedición del mundo uy avance harto entonces derrotar la tribu nivel 3 entrenar para destinar aprendiz usar aceleradores ya ya vamos a entrenar la diferencia la diferencia ascender a entrenar es diferente ya acelerar listo está listo la espada de chin y el uso de aceleración capítulo 10 capítulo 10 está listo capítulo 10 está listo estrategias para la conquista y seguimos avanzando construye un mercado construye el almacén mejora los muros mejora el centro tengo todo listo ya fuimos a pescar está listo el nivel 11 capítulo 11 edad de los castillos esta va a estar buena derrota nativo nivel 4 mejora el molino al nivel 7 mejora los muros nivel 7 eso va a estar ahí vamos a mejorar el molino acá abajo está atento que el juego te cambió las ubicaciones de todos los edificios una vez tú hiciste el edificio te lo manda a otro lugar ya ahora en la alianza el nivel de tecnología tienes que donar para poder mejorar el nivel de la alianza y tener más miembros dentro de la alianza hay otras investigaciones que se pueden hacer adicionalmente en la alianza tú vas a regalos y por cada nivel que uno va alcanzando te dan muchos regalos a los miembros de la alianza aquí me dieron aceleración y comida además de oro listo ahí estamos listos con la alianza después en la senda imperial donde supuestamente por 7 días tienes un bono aquí estamos rescatando todos los niveles de los regalos que tengo que recolectar ahora tengo que ir al muelle a pescar que ya he hecho varias pescas ya voy a dejar investigando tenemos universidad acuérdense que la universidad si o si es necesaria tienes que desbloquear del nivel 1 al full al nivel 5 full si no te va a pescar después estoy mejorando la capacidad del hospital porque tengo puro hospital podemos desplegar más tropas ya se cambió el líder de nuestra alianza donde nosotros llegamos ya recolección el problema de la recolección es que no tenemos mucho mucha capacidad de recolectar y se abandona siempre antes estamos recogiendo las recompensas de los ataques que he realizado que nos dan un cofre de recursos que pueden ser equipo comida aceleración y todo eso mientras más ataquemos las tribus más regalos vamos a tener se me había olvidado cobrarlo porque estaba trabajando entonces quería hacer el video para que ustedes vieran lo que obtenía y de donde se obtenía ya por la actualización dentro del juego mantenimiento me dieron eso y ayer que cuando estaba terminando hacer algunas cosas lanzamiento del juego cuando fue lanzado yo estaba preinscrito y me dieron todo eso de regalo ya adicionalmente por mejorar el centro urbano a cierto nivel que el nivel 6 me dieron eso y como ya estamos listos podemos salir ya ahora los vamos al mapa y mientras yo voy a hacer algunas cosas voy a mandar tres órdenes de ataque en este caso vamos a buscar enemigos que necesito atacar y ahora vamos a buscar jinetes o enemigos con jineteados que de repente están por aquí aquí están y ahí estamos ¿ven? hay que gastar la energía diaria no se te olvide la energía diaria hay que gastarla ¿ya? ya vamos a seguir con el ascenso de las tropas de nivel 1 a nivel 2 ahí ascender ¿ven? y mientras más seguían de tropas mejor mejor tendrás un mejor ataque cuando necesites desplegar tus tropas ahí se va a ascender lo bueno que al colocar entre nadie quiere ascender la tras asciende el tiro ya puedes ascender de cierto monto de tropas que te va a dejar aumentar o ascender me faltan muchos ascensos de tropas todavía pero vamos por buen camino estamos por molinito molino está listo vamos por el otro vamos a mejorar molino atento que hay que pedir siempre asistencia de alianza para mejorar la velocidad de la solicitud ya vamos a ir aquí a taberna quiero hacer los reclutamientos que tengo 16 reclutamientos legendarios aquí supuestamente viene ahí la tengo este está bueno ya estamos listos con nuestros reclutamientos ahora vamos a los de élite que junte también reclutamientos especiales ya tenemos dos reclutamientos que van a ser para la defensa de la ciudad ojo con eso acá un especial para comprar de élite que te va a dar mejoras para los héroes para sacarle mayor capacidad de sus habilidades porque los medallones son para eso para las habilidades jugué un juego parecido hasta entonces ya se para dónde va la micro mejoramos el pase y todo eso si tú quieres comprar el pase avanzado el común son 17 dólares y el avanzado son casi 30 dólares ahí están los precios no tengo por qué mentir estamos mejorando los muros hay que mejorar los cuarteles los campos de tiro la caballería y todo eso ya acá están las órdenes de ataque donde ganamos y los recursos que te regalan por atacar recuerden que mientras más gastas de energía esa se repone pero las habilidades que tú vas coleccionando a medida que vas atacando son otra cosa aprovecha que no sea segundo y quiero subir la unesía de nuevo ahora no está lista el mercado hay que subirlo y al almacén la piedra quiero ver si hay que subirla también ahora no está lista la piedra vamos con el almacén primero para subir el castillo a nivel 8 es típico juego de construcción recuérdalo la diferencia de otro juego a este que esté más rápido en este no vaya a tener problemas ya aquí están las misiones diarias que hay que completar tengo que pescar al muelle tengo que recoger recursos del mundo cinco veces y son recursos adicionales que te van a dar primer cofre segundo cofre tercer cofre cuarto cofre es el diario modo historia esa parte modo exploración esa parte que esto vamos a completar la misión que tenía la torre de vigía vamos a ir buscando enemigos para mejorar la habilidad de mis campeones adicionalmente quiero ver si voy recolectando más recursos para el bolso ya mientras más recursos tengas en tu bolso mejor voy a aceptar ahí va otro más ahí está el otro este nivel 6 este hay que explorarlo voy a hacer partida vamos a ir a curación ojo que para curar las tropas necesitas recursos no te caes el larri ya listo ya por cada nivel que vas haciendo puedes ir recolectando recursos te van a dar cosas cofre con recursos y todo eso tú tienes que completar todas las misiones para ir mejorando más rápido porque acuérdate que no eres el único jugando el mismo juego ya ya acá tenemos nuevos campeones pero la que tenemos que estar ojo 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 es con esta que al obtener fragmentos podemos hacer avanzar un de harto fragmento ascendimos una estrellita ya despertamos un rango ya ya después de ella viene esta otra que también quieras avanzar listo después viene Juana de arco también puede avanzar ya ahora hay que juntar más vamos a hacerlo ascender 5 6 7 8 9 10 11 listo que está en el 11 ya y estos son Clyde con Leo ayer los vamos a ascender porque ellos van a quedar como defendiendo la ciudad ojo con esto ellos van a quedar como guardianes de la ciudad nivel 16 van a ser ellos dos aunque van a tener mayor rango que los demás campeones ellos quedan protegiendo con tropas la ciudad cuando la ataquen ellos van a defenderla el resto tiene que subir como lo estoy haciendo normalmente con los demás ya otro regalo cada campeón que te llega es un regalo tienes que recorrectarlo cuando puedas ascender a los nivel elite haciendo el tiro de estos dos porque ellos van a defender la muralla y por qué te muestro esto porque lamentablemente la gente no sabe ya seguimos estamos en la universidad investigando curamos de nuevo las tropas ah iba a mostrarte la zona de pesca no sé si la vieron ayer bueno tenemos oportunidades diarias de pescar son tres veces llevo dos con tus puntos puedes canjearlo por cofres de recursos si no me equivoco aquí tienes una habilidad si quieres atraparlo a la orilla no lo aprieto mucho si quieres atraparlo allá tiene que lanzarlo así usted ya no mucho falta un poquito un poquito un poquito más otro otro ese problema que no siempre caen donde tú quieres atraparlo listo listo tenemos puntos de pesca mi nivel el nivel de alianza hay que esperar hasta mañana para hacer más pesca ya listo ese rango por pescar también es un logro en las misiones de temporada del pase te da mira mira por los puntos por haber completado eso mira todo lo que te dio viste no ya recuerda eso segundo tienes la senda imperial que es la que estás ahora al jugar este juego te van a regalar muchas cosas y eso es lo que estamos haciendo ahora por cada punto que usted va recogiendo se va subiendo a un cofre ya tengo 24 estrellas que lo llevar a la 140 para hacerlo rápido tienes que hacer todas las misiones posibles el inicio de sesión es lo más fácil es jugar todos los días recolección en el mundo está fácil te piden 500.000 aventura del héroe Bélica 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 esa no me entiendo como es supervivencia Bélica no se ha gustado no la había visto vamos viendo cosas que no no tienen los otros juegos estamos los dos construcción que edificios nuevos tenemos una casa es todo lo nuevo que salió por haberlo ascendido los vamos al mapa mundial acuérdate que tienes que hacer todas las investigaciones que puedas tengo mucha madera poca piedra ya atento con eso puedo hacer si no me equivoco tres despliegues de tropas pero no lo voy a hacer porque vamos a dedicarnos a atacar ahora vamos a atacar a un nivel cinco de nuevo y vamos a atacar a otro más que leo para atrás adicionalmente vamos a buscar un enemigo para para él lamentablemente te hace explorar hay enemigos que tienen que explorarlo no sé que atado tiene pero te te hace explorarlo antes de atacarlo hay una de regreso acá acá tengo uno bueno viste te hace explorar el enemigo a mí da lo mismo porque son puntos de energía que voy gastando más rápido lo que sí molesta es que cuando estás atacando tenéis que explorarlo eso es lo que molesta pero como ya tengo energía además podemos atacar ahí va y como están estos dos acá vamos a atacar el tiro el segundo el mando atacamos con este listo volvemos a la alianza ah son los regalos mira cada de estos regalos es por un aliado llega a nivel 6 otro llega a nivel 11 por derrotar tribu enemiga y todo eso como yo soy el que está atacando entonces son algunos de los míos que estoy reclamando yo y como yo ataco por todos lados no tengo problemas estamos full la alianza 60 de 60 algo quería ver acá mi personaje de colección personal tema de ciudadela como quiero que se vea historia eterna historia eterna es un atributo que se me regaló no hay ningún atributo pero los demás vienen con atributos atributos de mejora de recolección caleta de cosas que te van a dar y el avatar también tenemos para usar ponte tú los campeones que tenemos hay caleta campeón así que prepárate en los viajes tenés la opción de reclamar los recursos que tú podés estar guardando antes de seguir las misiones mi consejo no hacer misiones hasta que el capítulo tutorial te lo diga no hagas nada no hagas nada no hay hacer que pierda la posibilidad de tener mejor recompensa me pasó ya en un juego perdí muchas recompensas por acelerar algo que no debería haberlo hecho puedes construir pero evita cualquier cosa nos quedan dos minutos y el almacén está listo y seguimos avanzando otra cosa por mi parte terminé lo básico ya estoy full en los demás estoy intentando completar lo que me estaba faltando por ahora se ve entretenido el juego vamos bien el VIP se cobra todos los días no lo olviden estos campeones son baratos dan a dólar y medio dos dólares en algunos países por el impuesto y eso vamos a ir a leer todo lo que ataque borramos todo en exploración lo mismo leímos todo borramos todo en sistema recolectas todo mucho más rápido borramos todo de ahí cuando ya haya subido la muralla haya subido el almacén con el mercado quiero ver si subo lo que es esto los cuarteles y todo eso lo bueno de este juego que te permite subir de nivel los edificios y entrenar tropas a la vez entonces no hay problema al igual que puedes investigar y subir el edificio o puedes crear la herrería y subir la herrería ojo con eso que lo bueno de este juego está muy entretenido ya intenta subir rápido los niveles porque en la investigación de la nada te pilla te lo digo yo que en un ratito pillé ya el juego y no 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 se la pudo conmigo aquí estamos mejorando el mercadito no sé si les muestro el mercado ayer a ver vamos a comerciar ya tiene que ser el mercado estándar que es comerciar y la tienda que es aparte estos son objetos que puedes comercializar diariamente y el comerciante ambulante viene una vez al día y se queda 12 horas después se va para volver de nuevo cuando cambie el día las emisiones diarias están listas tenemos que volver a curar ya ahora les voy a enseñar la recolección por ejemplo si yo tengo un excedente de madera no voy a recolectar madera si tengo mucha comida tampoco recolectar mucha comida lo que empezamos a buscar de por sí es la piedra cantera coloca y recolectar listo después vas y le colocas ponte tu otro tipo de recursos que está acá en el mapa acá está la hora cantera recolectar boom lo otro que podemos hacer es recolectar comida que es lo que siempre estamos usando en grandes cantidades comida y la montamos a recolectar en la investigación está lista podemos seguir investigando más cosas ahora nos vamos a ir acá a lo que es investigación de economía carga de tropa esta es la que si o si hay que subirla luego para que puedas aumentar la carga que pueden llevar tus tropas y con eso terminamos lo que es el juego por hoy nos vemos adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver